La historia de RBTV El RBTV comenzó a gestarse hace 20 años en la cabeza de quien hoy es el principal impulsor de este proyecto. Robert Hort es técnico recibido en radio, televisión y electrónica. Trabajó desde el año 1994 para importantes empresas del rubro televisión en distintas partes del país. Entre ellas, encargado técnico de Melo TV Cable, logrando implementar las primeras transmisiones en vivo del canal. En 2011 es llamado para gerenciar el primer canal de cable del lago Merín. Desde entonces, los pobladores se sienten identificados con un canal propio e innovador, el que ha coorganizado y transmitido espectáculos culturales de toda índole, muchos de ellos en directo. En 2012 se suman al proyecto Tomás Villalobos y John Pérez, dos camarógrafos editores, los que luego de capacitarse y trabajar por varios años en televisión, comparten las mismas inquietudes de innovación y compromiso social con el televidente. En estos años, la idea de un canal abierto y gratuito para Río Branco estuvo siempre latente, ya que hasta hoy, la televisión extranjera, a falta de una señal propia, fue dueña de las miradas de nuestros pobladores. Con RBTV pretendemos cambiar ese paradigma. ¿Cómo es posible que una ciudad con tanta gente, tanta cultura, tantos artistas, comunicadores, talentos y cosas por decir, no tenga un canal abierto y gratuito que los muestre? Pensamos en una señal HD, dos señales SD y un canal One Seg para celulares, que sumen la última tecnología a talentos locales, que desarrollen producciones originales con una mirada a los acontecimientos culturales, noticiosos y de entretenimiento, sin descuidar el quehacer nacional e internacional, con un marcado compromiso de inclusión social y de respeto por la ciudadanía, siendo uno de nuestros pilares el de defender nuestra soberanía cultural. Pretendemos buscar y capacitar a aquellas personas con un interés real en ser parte de esta propuesta. Aprovecharemos toda la tecnología disponible para cumplir con nuestros objetivos de informar, educar y entretener, procurando siempre que RBTV sea un lugar de libre expresión e intercambio de ideas para la población. RBTV impulsará la llegada de espectáculos artísticos que sumen al desarrollo cultural de la ciudad y la región, al tiempo que promoverá el impulso turístico, histórico y comercial de Río Branco, propagando nuestros valores, cultura y tradiciones. Buscamos que RBTV sea Río Branco, una ciudad con identidad, con gustos y gestos, con manos que trabajan y construyen un mejor lugar y lo proyectan como una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional. Aquí hay muchas historias que contar y cosas por decir, muchos objetivos por realizar, muchos sueños que proyectar y cumplir. Al igual que lo hicimos en Lago Merín, creemos que solo nos falta un lugar donde mirarnos. El año 2011. Cosas para saber que hacienda. Esquinar recursos a la... Pero de otros lugares. Y no sale a gastar. Sumamente importante. Ese análisis lo hizo hace un tiempo. Mes y medio aproximadamente. Las lagunas que son los fines de semana es cuando explota. Su casa en diciembre, enero y... Estaría bueno, estaría bueno. Voy a programar para el... Están siguiendo con la línea. Le robaron los instrumentos como... Seguro murió de viejo, pero ahora tener demasiada confianza a veces... Se desempeñan a nivel de obras y servicios.